Capítulo 13 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo Un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo Ah señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y Dios oyó la voz de Manoá y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo mas su marido Manoá no estaba con ella y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó Manoá y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? y él dijo Yo soy Entonces Manoá dijo Cuando tus palabras se cumplan ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoá La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije No tomará nada que proceda de la vid No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda Guardará todo lo que le mandé Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoá Aunque me detengas no comeré de tu pan mas si quieres hacer holocausto ofrécelo a Jehová Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer Porque aconteció que cuando la llama subía al altar hacia el cielo el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer los cuales se postraron en tierra Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová Y dijo Manoá a su mujer Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto Y su mujer le respondió Si Jehová nos quisiera matar no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón Y el niño creció y Jehová lo bendijo Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!